Hola a todos, mi nombre es Diana y el día de hoy estoy sola porque voy a hacer una actualización sobre mi enfermedad. Como muchos de ustedes recuerdan, hace un par de meses hice un video donde les platicaba que tengo cáncer de esófago etapa 3B. Posteriormente hice un video sobre cómo supe que tenía cáncer, los síntomas y todo eso, porque mucha gente quería saber cómo había empezado todo y quería yo compartírselos para que estuvieran informados y que pudieran prevenir en caso de que ustedes tuvieran algunas molestias similares o algo así. Y pues ese video ayudó a mucha gente, ambos videos ayudaron a mucha gente y esa es una de las razones principales por las que yo he estado compartiendo sobre mi enfermedad en este canal que pues obviamente no tiene nada que ver con cáncer ni salud ni nada. Últimamente mucha gente me ha estado preguntando sobre mi salud, que cómo voy, quieren una actualización, quieren saber qué ha pasado y por eso decidí hacer este video. Dejaron de rasgos, hoy les voy a hablar de cómo ha sido mi tratamiento desde un inicio. Mi tratamiento contra el cáncer empezó desde noviembre del 2015. Yo empecé con quimioterapias, originalmente me habían mandado o recetado, no sé si sea el término correcto la verdad, pero bueno el punto es que el doctor me había dicho que tenía que hacer 6 quimioterapias, 6 sesiones de quimioterapia, una cada mes y cada una duraba aproximadamente 5 días, 4 o 5 días, dependiendo de qué tan rápido me metieran el medicamento, ¿no? Pero era tanto medicamento que tardaba pues varios días y yo tenía que estar como casi una semana en el hospital a veces. Se supone que después de cada 2 sesiones me iban a hacer exámenes para checar el progreso. Una vez que hicimos 4 sesiones de quimioterapia, me hicieron todos esos exámenes y al mismo tiempo cambié de doctor. Cuando yo cambié de doctor y me hicieron todos esos exámenes, el doctor nuevo se dio cuenta de que yo había respondido muy bien al tratamiento a tal punto que ya era yo candidata para cirugía. Cuando en un principio se me había dicho que yo no era candidata para cirugía porque pues ya el cáncer estaba muy avanzado, entonces no tenía sentido digamos operarme, ¿no? No había posibilidad porque no se podía quitar todo el esófago. Pero después de la mejoría que vieron de la quimioterapia, mi doctor me dijo que no solamente era yo candidata para cirugía, sino que él me recomendaba ampliamente operarme y pues lo más pronto posible. Entonces, pues lo hablamos, lo hablé con Gisela obviamente, lo platiqué bien con mi doctor, le hice todas las preguntas que tenía y pues al final de cuentas a mí me pareció que si era lo que mi doctor, que es quien sabe, recomendaba la cirugía, pues probablemente era como la mejor opción. Entonces decidí hacerme la cirugía y fue cuando una semana después me operaron. La operación se llama Ivor Lewis y es una esofagoptomía. Esto quiere decir que retiran la mayor parte del esófago y cortan un pedazo del estómago y luego unen los dos. Es una cirugía muy complicada. Después de esa cirugía que es muy pesada y muy difícil y la verdad es bastante riesgosa, tuve más o menos un mes para recuperarme. Esa fue la segunda etapa digamos del tratamiento. Para la tercera fue la radioterapia que empecé un mes después de la cirugía. Mi oncólogo me mandó con el radiooncólogo y este me dijo que tendríamos que hacer 28 sesiones de radioterapia. Pero mi radioterapia no es como cualquier radioterapia. De hecho se llama IMRT, que significa Intensity Modulated Radiotherapy. Esto quiere decir que es una radioterapia de intensidad modulada. Básicamente esto quiere decir que la radiación que me inducen en mi cuerpo es muy específica. Es decir, por ejemplo, en la radioterapia común o de antes o a lo mejor la que muchos de ustedes conocen, pues se aplicaba la radiación como en el área donde estaba el mal, ¿no? Ya fueron los riñones, los pulmones, etc. Y pues lamentablemente se dañaban partes de órganos que estaban sanos y que no necesitaban radiación en realidad porque no tenían cáncer. Con esta radioterapia que estoy llevando yo es muy, muy específica. Me la apuntan directamente en donde la necesito y en ningún otro lado más. Esto está muy bien porque no afecta ningún otro tejido sano o órganos sanos que no tengan cáncer y que por lo mismo no necesiten radiación. Esto quiere decir que solamente me están dando la radiación en donde exactamente mi cuerpo la necesita. Los efectos secundarios de esta radioterapia también son muy diferentes a los que a lo mejor mucha gente conoce de la radioterapia normal. Mucha gente ha notado que tengo tos y creen que tengo gripa. No es gripa. La tos es porque mi garganta se seca y porque por la misma radiación se me generan muchos flemas. Entonces todo el día estoy tosiendo. De hecho ya tengo un humidificador en mi cuarto. Pero de cualquier manera pues es algo constante porque obviamente estoy yendo a radioterapias diario, ¿no? Entonces son de lunes a viernes y son 28. Apenas justo hoy voy a la mitad. Hoy hice la número 14. Nos faltan 14. Y pues ahí vamos. Otra cosa que causa muy seguido esta radiación son náuseas que tampoco está padre obviamente. Y bueno, eso ha unado a los problemas con el estómago que me dejó un poco la operación, ¿no? Entonces es muy complicado. Todavía tengo que comer muy poquito varias veces al día. Pero la verdad es que la mayoría de las veces pues termino devolviéndolo todo. Estos son básicamente algunos de los efectos secundarios. Entonces pues a decir verdad, en las últimas dos semanas desde que empecé no he estado sintiéndome tan bien, ¿no? O sea, estoy como bien en general. Pero tengo bastantes molestias y pues obviamente no llevo todavía una vida normal. Aunque digamos en la generalidad estoy bien. Todavía tengo muchas molestias al comer, al respirar, etc. Pero pues en general creo que voy bien. Después de que acabe la radioterapia, la verdad es que no sé qué sigue. Pienso que me van a hacer otra vez todas las pruebas, todos los exámenes, para ver exactamente pues dónde estamos y cómo vamos. Y ya a partir de los resultados de esos exámenes, pues mi oncólogo va a decidir qué sigue o qué va a pasar. Cuando eso pase pues ya yo les contaré. Pero mientras tanto estamos ahorita en la tercera etapa, que como les repito es la radioterapia de intensidad moderada. Eso es todo lo que les quería contar. Ahora ya saben de mi tratamiento, lo que está pasando ahorita. Y como les dije, cuando acabe la radioterapia y yo tenga una actualización de qué sigue o qué va a pasar. O cuál es el siguiente paso. Pues yo con mucho gusto lo voy a compartir con ustedes. Gracias a ustedes que han estado ahí pues desde que se enteraron de mi enfermedad y que han estado apoyándome, mandándome todas sus buenas vibras. Una vez más, gracias a todos los que mandan mensajes, que se toman tiempo para dedicarme una oración y pues para mandarme todas sus buenas vibras. Y sobre todo muchas gracias a la gente que ha tenido la sensibilidad de tratar este tema pues como se debe. Y a la gente también que ha compartido sus historias conmigo. Sobre ya sea ustedes mismos o sobre sus familiares que están enfermos o sus experiencias con el cáncer o enfermedades crónicas. Muchísimas gracias por compartirlo. De verdad, la confianza significa mucho para mí. Espero que lo sigan haciendo. Que si tienen dudas sobre algo concerniente al cáncer o que yo les pueda ayudar, con mucho gusto hagan las preguntas y yo les voy a responder. Y pues nada, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima actualización y muchas gracias.